Buenas noches, bienvenidos, gracias, gracias por acompañarnos cada noche, cada día de Animales Sueltos, 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, alguien que fue parte del gobierno, pero no se calla absolutamente nada, y tiene ganas de hablar y explica fácilmente la economía. Estará sentado para hablar con Animales Sueltos, Carlos Melconian, aquí en el Mano a Mano, muchísimas cosas para charlar con Melconian, entre otras de las cosas que el otro día escuché en una interesante entrevista que le hizo Luis Majul en Radio Berlín, dijo, de pedo no les explotó la bomba que les dejó el kirchnerismo, de pedo, así lo dijo, de pedo, tal cual, estoy diciéndolo literal. O sea que Melconian se siente amigo, cercano a Macri y a este gobierno, pero tiene la capacidad y tiene, podría decirse, la bonomía de marcarle al gobierno cosas que no considera que se estén haciendo bien. Muy crítico con la macroeconomía del gobierno, muy crítico con la reparación histórica a los jubilados, se han dicho que es mala praxis económica, así que va a ser una nota, para mí, plagada de títulos y fuerte con Carlos Melconian. Por supuesto que el día es de esta gente, es de mis compañeros, pasaron cientos de cosas desde la mañana. Creo que Estados Unidos o Alemania o cualquier país sajón podría ser un país, a ver, de los Países Bajos, con un día de Argentina hace un año periodístico de cualquier envío, con un día. Llevamos todo lo que tenemos en Argentina en un día a Finlandia, los tipos te producen desde enero hasta diciembre. Acá tenemos, un día tenemos acá. Así que yo voy a meterme rápidamente en la mesa, pero por ejemplo, Máximo Montenegro les va a contar el pacto, esto es confidencial. Seguramente van a empezar a sonar teléfonos ahora. El pacto entre Pichetto y Sergio Massa. Carnota les va a contar cómo se reagrupa el PJ. El semáforo de la educación, dónde empiezan las clases y dónde no. Vamos a hablar con Santoro sobre el Parque Nacional de Campo de Mayo. ¿Qué es esto? Hoy salió Campo de Mayo o estuvo Campo de Mayo en el discurso de Macri. Les vamos a contar quién es el juez Gustavo Daniel Caramelo Díaz, que algunos dicen que andaba con alguna intención de suspender el Boca-River que se jugará en Mendoza o River-Boca. Vamos a hablar de la acusación a Rivas que llega desde Brasil. Manzanares quiere hablar, también lo trae Romina Mangel. Justicia legítima desguazada. Están empezando a desguazar justicia legítima. Garrigós de Rébori que se va, los que quedan, los que no. Otesur, hoy también ha sido día de Otesur porque empieza a haber allí una, ¿cómo se llama? Intervención. Intervención, exactamente. Judicial en Otesur. El verdadero falso de la economía anunciada por Macri. Además, temas de Maxi Montenegro. Tato Ian, discurso de Macri. Abusos sindicales en los medios públicos. Hoy le escribieron una cartita pública a Tato. La gente telan. Vamos a contarles hoy, definitivamente hoy sí, lo que pasó en la Universidad Tecnológica de La Plata. Vamos a contarles sobre las licencias de los maestros en la provincia de Buenos Aires. Y este es el primer plano de Edi Zunino, representante de Independiente en la mesa. Les va a contar, Edi, ¿Por qué Cristina está con un pie y medio afuera del 2019? Es un temón. Política pura. ¿Por qué Cristina está con un pie y medio, para no decir los dos pies, fuera de la elección presidencial del 2019? Vamos a hablar también de Vidal 2019 y el lado femenino de Macri. El guiño a las mujeres para la igualdad laboral y combatir o terminar con el acoso laboral y el acoso en sí en la República Argentina. Me voy a la mesa, doce y pico estamos charlando con la vista de la Virgenita de Catamarca y de San Espedito con Carlos Mecoñán. Señores, vos noichis, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar. Placer tenerlos a todos juntos. Hoy noche, sin invitados, mirá, rebotan la silla y ya estoy listo para arrancar. ¿Con qué venimos? Con lo del día. Tato, ¿quién analiza? Y después vamos con el pacto. Si querés, queríamos saber básicamente lo que pasó esta mañana en el discurso de Macri. Fue bastante parecido a lo que esperábamos, los que veníamos siguiendo qué es lo que iba a decir. Tenemos ahí unas plaquitas sobre cuáles fueron los ejes. Básicamente un discurso con un bajo contenido de política de confrontación. Todo indica que va a ser o que pretende el gobierno que no haya liado en el Congreso. Pero con alta resonancia social. Esto les diría que es la clave. Arrancó con la famosa frase, lo peor ya pasó, que generó bastante revuelo. Yo no sé si esperaban otra cosa. Generalmente nadie se suicida en la apertura de las legislativas. Con una frase muy polémica cuando habló, seguramente Maxi tendrá algo para decir sobre eso. Sobre el crecimiento invisible, muchas críticas sobre eso. En líneas generales, a ver. ¿Dijo cosas que se van a cumplir o dijo cosas difíciles de lograr? Dijo cosas que van a pasar, no sé si se van a cumplir. Dijo cosas muy moderadas. Está barbado lo que hoy estima el conían porque planteó una reivindicación total del gradualismo. De lo que es la política económica de este gobierno. Que como dijo Macri, es muy criticada por algunos economistas más ortodoxos. Hoy plantó la bandera del gradualismo. Hoy dijo, hay un grupo de economistas. Para mí fue la gran definición económica. Que nos piden un shock. Porque el tema grosso de la economía los esquivó, pero seguimos con el gradualismo. Hay un grupo de economistas que nos piden un shock de ajuste. Obviamente todos saben a quién se refiere, a todo el grupo de economistas que están planteando que el gobierno tiene que ir más rápido con el ajuste fiscal. Porque si se está endeudando como se está endeudando, en algún momento si pasa algo afuera, puede haber un accidente grave y te puede dejar a mitad de camino. Hoy estamos, perdón, porque es una locura lo que voy a decir, pero entre el anuncio de Macri hoy también estaba Vladimir Putin presentando su nuevo sistema nuclear. Con una infografía con el territorio de Estados Unidos y mostrando que tenía el satán y el puñal, dos misiles y diciéndole a Trump, muchachos, les quedó obsoleto el sistema de defensa nuclear. No va a haber una guerra nuclear. Pero podría haber una guerra, podría ocurrir que algo pase en el mundo. Eso nos definitivamente lastima y nos mata económicamente. Esta es una economía que todo el tiempo cuando hay noticias que son desfavorables, yo digo una noticia desfavorable, Trump dijo que iba a aumentar los aranceles de importación al acero y al aluminio, que son dos exportaciones importantes de Argentina a Estados Unidos. Y eso ya hoy repercutió negativamente en Argentina. Hoy volvió a subir fuerte el riesgo país de la Argentina. Es decir, Argentina tiene una fragilidad muy grande. Pero de lo que pasó hoy no hay definiciones. Hoy Macri dio un discurso de apertura a la Asamblea Legislativa kirchnerista. ¿Kirchnerista? Kirchnerista. ¿Qué te vas a hacer? Le afanó todas las banderas al progresismo. Quiero decir, como dice Eddy, no hablo de la economía profundamente, ratificó el rumbo, lo cual, digamos, para el gobierno es seguimos por el mismo camino y tenemos futuro, para la oposición es si seguimos por el mismo rumbo, chocamos. Pero ratificó el rumbo. Pero agarró eso que el kirchnerismo hizo muy bien durante muchos años, que es donde hay una necesidad hay un derecho. Te metió el tema del aborto. Bueno, el tema de la agenda social. Le digo, le digo, es eso que hablabas del lado femenino de Mauricio. El lado femenino de los padres. Perdón, me parece que lo están planteando de una manera equivocada. No sé si es el lado femenino de Mauricio. Estamos hablando de economía, estamos hablando de política internacional, de la que habló realmente muy poco. Pero me parece que hay un tema que es fundamental, que Mauricio Macri planteó una agenda de género. Y no se la esperaba. Tato de decir, los que lo veníamos siguiendo, pero tato de decir, los que lo veníamos siguiendo esperábamos esto. Yo, honestamente, no lo esperaba. Me sorprendió gratamente. No soy macrista. No lo voté a Mauricio Macri. Y me sorprendió esta apertura de sesiones ordinarias de Mauricio Macri, donde plantea la paridad en la remuneración, donde plantea, obviamente, el tema del aborto, la ampliación de la licencia paternal, que también tiene mucho que ver, digamos, con la organización de las mujeres. Es que ese era justamente el objetivo. Está bien, pero lo que yo digo es... Me decerte a vos, entre otras tantas mujeres, para ampliar su base electoral más allá de lo que sucedió en la nueva presencia. Habló de quitarle a Campo de Mayo parte de su predio. Pero Mancari es la única mujer de la mesa que dice que se siente... ¿Eso te llegó? Absolutamente. Hoy yo celebro a Mauricio Macri sin ser macrista, sin haberlo votado. Y tampoco me importa mucho esto que muchos están cuestionando, diciendo que es una cortina de humo para tenernos entretenidos hasta el mundial, que todos discutamos el tema del aborto, la paridad, la no sé qué. Son temas que... Pero eso coincide con algo que tuvo un discurso. A mí hay temas... Pero kirchnerista. Pero a mí hay temas que me parece que el fin justifica... No hay que dejar de ver la historia. Que el fin justifica a los medios. Muchos pueden decir que para el kirchnerismo nunca le importaron los derechos humanos, que ejecutaban hipotecas y que nunca presentaron un solo a Bias Corpus. De hecho, creo que en el sur presentaba a Bias Corpus un radical por compañero... Pero instalaron la agenda y los juicios avanzaron. Bueno, pero exactamente, los juicios avanzaron. Es decir, que a mí si eso le sirvió, lo capitalizaron o no, lo cierto es que las víctimas tienen una reparación. ¿Estalaron el tema del matrimonio igualitario o el matrimonio igualitario salió? Exactamente. Recogieron el guante, discutía con Ingrid Beko, con otras amigas que tengo feministas... Alfonsín que hacía agua con la economía en los 80, agarró el tema del divorcio y lo quilo. Cerrá, me rompí, distribuí la pelota. Discutía, decían, esto no lo hizo Mauricio Macri, sino que recogió, digamos, el humor social y lo llevó. Podría no haberlo llevado. El electorado de Mauricio Macri no estaba esperando que hable del aborto, de la paridad. No estaba esperando que hable de eso. El electorado de Mauricio Macri no le alcanza para ganar como quiere el año que viene. Paul decidió llevarlo, impuso una agenda de género en el Congreso. Pero coincidimos en que le robó algunas banderas a la kirchnería, al progresismo por lo menos. Al progresismo sí. Y bueno, sí, obvio. Yo creo que hay una gran diferencia con los discursos de Cristina Kirchner, que eran de dos horas o más, donde leía e improvisaba. Acá es un discurso preparado por Durán Barba, digamos, esa estrategia que se dirige a los temas de género, que se dirige a los créditos hipotecarios, a los temas que le interesan a la gente. A las víctimas. Y con una... La licencia por paternidad, por nacimiento. Ya termino. Y el tema de buscar una concordancia con la oposición. La oposición salió a pegarle, a destruirlo, a decir que no hablaba de la realidad, pero buscó un mensaje de decir, necesito el Congreso este año... No habló del pasado. Bueno, ese es el dato. Ese es otro aclave. Si vos ves el discurso de Macri, hace un año se pasó todo el discurso hablando de Cristina. Esta vez no habló de la grieta, no habló de Cristina, no se habló más. Pero decidieron no hablarlo más. Está bien, pero es una decisión... No vamos a hablar más del tema. Vean lo que pasó alrededor, en los alrededores de la legislatura, porque se temía que pudiera haber algún tipo de reacción o de movimiento o de repudio, y estuvo Cooper cubriendo el alrededor del Congreso. Fíjense lo que pasaba. Esto ocurría hoy en las legislativas, en la apertura legislativa de Mauricio Macri. Ya vengo, en minutos estamos charlando con Melcoñán. Estamos para contarte qué pasó con la Universidad Tecnológica de La Plata. ¿Puede ir preso alguien? Atención Dietrich, atención Dietrich, atención Ministro Dietrich. Yo le diría que esté atento con el programa, porque es factible que mañana su apellido, por alguien que trabaja con usted, esté en los diarios. Se lo estamos contando al aire, 11 y 12 minutos. Atención Dietrich, porque en minutos Romina Mangel les va a contar una causa que tiene un nombre muy cercano a Guillermo Dietrich. Alrededores del Congreso. Esto es lo que cubría Cooper. Sigo en la mesa, ya venimos con el pacto Pichet-Tomasa. Esperamos Melcoñán. Y hay mucho más en esta noche. Conflicto docente, no arrancan las clases, el semáforo, reagrupamiento del PJ y mucho más. Vean esto. En este momento está ingresando por la avenida Rivadavia. Ahí vemos el auto del presidente Mauricio Macri. Ahí lo vemos sentado en el asiento trasero del lado derecho que ingresa, rodeado por los ganaderos a caballo. Aquí pueden ver cómo hay oficiales, seis oficiales del grupo GEOF, perteneciente a la Policía Federal Argentina, fuertemente armados. Fíjate cómo la ametralladora acá tiene para dos cargadores. Tiene dos cargadores de aproximadamente, por lo que se puede ver, unas 15 o 20 municiones cada una. No son balas de goma, eso es lo que hay que decir. No tienen balas de goma, sino que tienen balas reales. ¿Qué es la evaluación del discurso del presidente? Muy buena, excelente. ¿Cree que falta autocrítica, como dice la oposición? Para, para, para. Está la combi que trae a los ministros, está el ministro de producción, Cabrera. Bueno, ¿qué evaluación hace del discurso del presidente? Bueno, muy positiva. Me parece muchísimas novedades y muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas. Así que va a ser un año duro de trabajo. ¿Espina de la ausencia de Cristina Fernández? Es una lástima, debería haber estado. Bueno, el ministro Cabrera, esta es la combi donde se trasladan todos. Marcos Peña, acá el jefe de gabinete. En este momento, el secretario de la presidencia, Andrés. Bueno, Fernando, ¿qué evaluación del discurso del presidente? Espectacular. Muy buena. Bueno, ahí se va el equipo del presidente. Pero parece que falta el ministro Frigerio. Lo están diciendo acá. Ahí está Frigerio tratando de llegar en medio de una nube de periodistas. Ahí llega. Casi lo dejan afuera. ¿Qué resalta el discurso del presidente? ¿Qué es lo que os digo? No, que le hablo también a la gente de los problemas reales y de la forma de solucionarlo. Carolina Stanley y Sermo Dietrich y Marcos Peña, entre ellos dos, se retira la combi aquí de la avenida Río Adavia, después de que el presidente de la nación diera por inauguradas las sesiones ordinarias. Bueno, parte, ¿qué decías, Daniel? Que nadie se quedaba a hablar de lo que pasaba. No, que siempre, este tipo de cobertura, hay una pelea entre la oposición y el gobierno por defender o criticar el discurso del presidente. Y acá los ministros le escapan a los periodistas. No les importa, Dani. Ocho o diez periodistas tienen regalado en bandeja la posibilidad de decir lo que opinan y se van, se van a hacer la combi. Vamos a... Dejás que diga una cosita, le perdóname. Sí, Edi. Yo creo que ese es el distingo principal del discurso de Macri de hoy. Macri le empieza a hablar por arriba de los medios de comunicación a la sociedad, que es lo que hacen los líderes políticos históricamente en la Argentina y que es la costumbre en el mundo. O sea, le está hablando a la gente de temas de los cuales la quiere convencer y no se mete en las discusiones secundarias. Convencer a lo que la gente está pidiendo, ¿no? Obviamente, esquivar el tema de la economía en la apertura de sesiones extraordinarias del Congreso deja un vacío enorme. Pero no lo esquivó, no lo esquivó. Lo que sucede es que la oposición se volvió loca, realmente se enojó muchísimo con tres definiciones que dio Macri, que son ciertamente polémicas respecto a la economía, pero que se pueden discutir. Una dijo, lo peor ya pasó y ahora vamos a crecer interrumpidamente. Esa frase enojó mucho, lo peor ya pasó. Y bueno, también había dicho, lo peor ya pasó en junio del 2016. No, y antes, digamos, lo peor ya pasó lo dijo como cinco o seis veces. Y también lo había dicho Cristina Kirchner, y también lo había dicho Duali, y también lo había dicho, es casi un latinillo de todo lo que se hace. Y es probable que lo diga también si decide ir por la reelección en campaña. No, pero es cierto, es cierto que el gobierno deja atrás, por lo menos como contamos en junio, todo el tema de los tarifazos, las devaluaciones, como la que hubo en diciembre del 2015. Es decir, no va a haber eso por delante, salvo que cambie el escenario internacional, salvo que se corte el financiamiento, pero ese no es un plan del gobierno. Pero todo lo que decida está ligado o va de la mano de lo político. Ahora hablamos de lo económico. Yo vendí parado ahí al lado, hace dos minutos, que vos tenés para la audiencia y para compartirla con nosotros, casi diría que es confidencial, pero un acuerdo entre Massa y Pichetto. Y eso, atención, porque eso define las reglas de juego. Mucho, porque si se le empieza a empiojar la cancha en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, ya entonces no va a alcanzar Monzó y no va a alcanzar la bonomía y la caballerosidad de Pinedo y compañía. A ver, ¿qué tenés, Maxi? Contale a la audiencia, atención con esto, esto es información exclusiva de animales sueltos. A ver, Maxi. A ver, Pichetto que maneja un bloque de 25 senadores en la Cámara de Senadores. Creo que son 26, pero... Y tiene la llave del Senado. Y Sergio Massa, que tiene un bloque hoy de 30 diputados, pero que está sumando al peronismo federal, al bloque justicialista de Diego Bossio. Es decir, todo el peronismo no kirchnerista. Están negociando, y probablemente lo anuncien en los próximos días, tal vez la semana que viene, un acuerdo para marcarle la agenda económica a Macri. Para marcarle la agenda económica. Tiene otros capítulos también, pero en la economía es donde más le va, de alguna manera, molestar a Mauricio Macri. Hoy Macri lo sentó a Pichetto ahí adelante, ¿no? Estaba en un lugar privilegiado. Pero por eso, ¿por qué Pichetto está enojado? Todo el peronismo. Está enojado. Bueno, ¿para aliarse con Massa? Bueno, tienen que empezar el peronismo después de Cristina. Exactamente. Consideran que ha llegado el punto... Esto va ligado a lo tuyo, a ver, y después de Maxi venís vos con lo de Cristina, que se baja el 2019. Estamos ya adelantando, seguí Maxi, me interesa mucho dónde vas. Consideran que no hay que dejarle absolutamente toda la cancha abierta al gobierno en materia económica. Consideran que hay cosas que están haciéndose mal, y que tienen poder tanto en el Senado como en diputados para poderle marcar esa agenda económica. Sobre todo porque saben que si plantean esto, que lo van a llamar la mesa de coordinación o de acuerdo parlamentario, el kirchnerismo que no forma parte de estas negociaciones no va a tener otra que hacer seguidismo. Digamos, si hay algún planteo fuerte... O sea, Massa, ayúdeme chicos, a ver, interpretar... El acuerdo primario es entre Pichetto y Bossio, que son los dos bloques peronistas, digamos, peronistas fuera del Frente para la Victoria, del Frente Renovador. Los dos bloques peronistas son Pichetto en el Senado, Bossio en diputados. Y ese acuerdo está. Lo que logra Pichetto en este acuerdo con Massa es que Bossio y Massa hagan sociedad en la Cámara de Diputados. Y ese bloque se amplíe. Y se va a sumar el peronismo federal y otros bloques... Exactamente. Es el peronismo. Y en Cristina que empieza a tomar forma en el Congreso. ¿Esto para qué? ¿Para cagarlo a Macri o para matar a Cristina? Las dos. Las dos. Es una jugada... Ahora vos fijate que el gobierno ya lo sabe. Acabá de arruinarle una embajada a Jorge Lloma. En Perú. A Jorge Lloma había un acuerdo entre el gobierno y Pichetto para elogiarlo y demás, que iban a permitir que el dirigente peronista, el exdiputado y primo de los Menem, fuera de embajar a Perú. Pero igual, Dani, fue embajador en México con Cristina. Pero esos acuerdos no te llevan al poder. Son acuerdos... Menores. Sí, sí, de costado. Claro, de costado. Porque, por ejemplo, es más para molestar a Cristina que para enfrentar a Macri. Porque a Macri lo tienen que enfrentar en el 2019. A Cristina la tienen que enfrentar ahora, para tener vida en el 2019. Mirá algunos temas, Ale. Acá este es... No podemos mostrarlo porque... Dice confidencial. Hay algunas firmas que están dando vueltas. La fotocopia tiene Macri y tiene la palabra confidencial que atraviesa todo lo que tiene escrito ahí. Un tema que al gobierno le va a preocupar mucho es una comisión bicameral para lo que se llama el PPP, el programa de participación público-privado para hacer obra pública este año. Que para el gobierno es muy importante. Porque nosotros contamos que se acabó la plata de la obra pública. Este año hay que cerrar el déficit fiscal, achicar el déficit fiscal respecto al año pasado. Y desde octubre-noviembre se están postergando pagos de certificado de obra pública. Con lo cual ya en el presupuesto para este año había 200.000 millones de pesos de obra pública. Lo mismo que el año pasado, cero de aumento. Y seguramente se va a ejecutar menos que el año pasado. No es un año electoral. El gobierno se puede dar ese lujo. Pero está apostando muy fuerte el gobierno ahora a partir de abril a este acuerdo público-privado de financiar obra pública con la emisión de títulos públicos con deuda que no está contemplada en la autorización que dio el Congreso para emitir deuda. Por 6.000 millones de dólares. Ha sido un gran proyecto del gobierno que vamos a ver si hay respuesta de las empresas. Para que no se te caiga la obra pública o la obra pública además le da laburo a mucha gente en las empresas. O sea, también le da laburo a alguna gente que se acerca de la obra o no, pero también vigoriza. Para que la obra pública la hagan empresas privadas y lo que hace el gobierno es emite deuda y le da títulos a esas empresas privadas a lo largo de 5 años para poder... ¿Y eso tiene que salir con firma del Congreso? Y eso, lo que están proponiendo Pichetto y Massa es hacer una comisión bicameral de control. Para controlar absolutamente cuánta deuda se va a emitir para este programa... Controlar la obra pública. De participación público-privado. De todos los proyectos que presentó Imacri, salvo uno que es el de inclusión laboral que es un proyecto chiquito, y el de financiamiento productivo, todos los demás son proyectos justamente para evitar que le puedan meter zancadillas al gobierno. Son todos proyectos que no cambian la gestión, que no alteran la gestión del gobierno. El gobierno hoy dice, yo puedo gobernar sin el Congreso. Que el Congreso discuta la ley de paridad de género, la ley contra la inseguridad vial, los temas de gestión, el gobierno quiere prescindir del Congreso para esto, para prescindir de la posibilidad de que el peronismo le meta a trabas. Atención que yo veo que uno de los puntos también es, quieren revisar cómo es la aprobación parlamentaria de los DNU. No quieren que Macri tenga la posibilidad de firmar DNU, y que como ocurre hoy, si una cámara la aprueba y la otra no la trata, directamente los DNU quedan aprobados. Sí, pero no pasó nunca. Bueno, vamos a ver. No pasó nunca. Vamos a ver si le pueden sacar de alguna manera la laquicero o no para. Eso es parte del acuerdo entre Massa y Pichetto. Te digo dos puntos más desde el punto de vista económico. Uno es lo que contamos el otro día, de este seguro que el gobierno quiere hacer, el seguro anticrisis para los créditos hipotecarios con UBA, que lo va a mandar ahora en marzo al Congreso, y hay una discusión fuerte, acá se plantea un proyecto distinto al que tiene el gobierno. Le quieren plantear que la garantía no la paguen los deudores que toman el crédito, sino que lo paguen ese seguro el Banco Central, directamente, no cada uno de los tomadores de crédito. Otro punto, quieren restaurar la devolución del 5%, ¿te acordás de tarjeta de crédito y débito? Cuando uno va a comprar, te reintegraban el IVA del 5%. Bueno, eso lo eliminó el gobierno, para ahorrarse unos mangos. ¿Este gobierno lo eliminó? Lo eliminó. Al principio. Esto y masa quiere que se lo... Quieren restaurarlo. Para, de alguna manera, estimular el consumo. Eso no lo puede imponer. ¿Por qué la oposición imponer un proyecto? No, más. No le dan los números. Que bloquee... Pará, pará. Que la oposición bloquee un proyecto del gobierno, así, pero al revés. Exacto. Eso no funciona. Tiene más capacidad de lo que... Aparte, más afuera del Congreso. El peronismo... Pero venga, salvo que, perdón, Eddy, salvo que si vos sos gobierno y venís a pedirme a mí que yo te dé apoyo para tal ley, yo te diga, bueno, pero vos devolveme el 5%. Ah, bueno, una negociación. Pero apoyo para qué ley? Porque como dicen, no hay nada de apoyo. En el peronismo. El gobierno no le sale nada. Lo de la obra pública es un tema de fondo. Lo de la obra pública es un tema de fondo. Pero el gobierno no lo necesita. No, no quieren que se le haga al gobierno lo que no se le hizo al kirchnerismo, que es ponerle el ojo a la obra pública, porque ahí vas a ver cómo se financia y no sólo cómo se financia, sino quién hace la obra pública y cómo se llega a la asignación. Ahora, enganchate con esto que te contaba, porque es muy interesante lo que yo vendí de vos, Eddy. A ver, lo que acaba de contar el pacto... ¿Qué vendiste de mí? No, vendí, vendí, que nos vas a contar. Yo no me animo a decir los dos pies. A ver, vos, yo lo vendí como título que Cristina, según tu información, está cerca de bajarse de la pelea presidencial del 2019. Atención, porque esto también complica el gobierno, complica el gobierno. En las últimas horas, tres fuentes distintas del kirchnerismo, hablando de reuniones distintas, de haberla escuchado a Cristina, aseguran que Cristina está evaluando seriamente no ser candidata en el 2019. ¿Qué está pasando en el peronismo? Todos, hasta los que no se querían nada, están volviendo a hablar con todos. Y empiezan a sacar dos conclusiones. Una, que nadie ha dicho y no está escrito que el 2019 está perdido para el peronismo. Y dos, que el tema en cual se basa esta conclusión es que la economía nunca termina de arrancar y de acá al año que viene, el panorama económico y social puede ser complicado y el peronismo sale ahí. El peronismo cree que puede ganar en el 2019. Ahora, acá hay una interna del peronismo donde todos quieren que Cristina no sea la jefa, deje de ser la jefa. ¿Cuál es el problema? Que Cristina es, individualmente, la que por lo menos hasta la última elección concentraba la mayor cantidad de votos. Ahora, ¿qué piensa Cristina o por lo menos traducen estos kirchneristas cristinistas? Hay una plaquita por ahí que si la quieren poner es muy escueta y muy clara para ver de qué se trata. ¿Sabe, Cristina, que no unifica al peronismo y muchísimo menos a la oposición? Que si es candidata sola, puede ser la candidata más votada después del candidato macrista hoy por hoy, pero en un balotage pierde por muerte. A lo menem en el 2003. Toda la campaña se haría estimulando lo que ellos llaman el morbo judicial. Todas las causas judiciales por corrupción y por otros temas que están dando vuelta. Y después, otra cuestión que a Cristina le pesaría. Los derrotados en una elección presidencial, chao, picho, pasan a la historia y no vuelven más. Pero vos estás hablando de Cristina Presidente, digamos. Cristina Presidente, manteniendo algún nivel de liderazgo desde el Senado, pero no siendo ya la cabeza del peronismo porque no tiene ese espacio. Cristina, queriendo ser candidata. Ahora, termino con esto. Y promoviendo alguna otra candidatura entre la cual no descarta a Sergio Massa, Uñac o cualquiera. Pero lo que te pregunto es esto. Sergio Massa no va a querer saber nada. Sí, David, recién decías que hablabas del morbo judicial. Cristina va a enfrentar causas gravísimas y vienen años donde se van a desarrollar juicios orales que pueden ser más o menos largos. Digo, Cristina no se va a sacar los fueros. Cristina va a terminar como Menem, grande, muy grande y muy mayor. Sí, senadora. Por eso digo, no es que tampoco se va a ir. Preparame el cuadro de reacupamiento. No, no se va a ir. No va a ir a una campaña electoral donde el tema de la conversación con Cristina sean las causas judiciales. Los invito a ver esto porque está ligado a lo que ustedes estaban discutiendo. A ver, el programa fíjense que, bueno, vamos a hablar de economía, estamos hablando de política. Eddie dice o tiene información dentro del granismo que Cristina se bajaría por el 2019 porque sabe que no ganan un balotage. Maxi está contando del acuerdo confidencial, pero acuerdo al fin entre Pichetto y Massa para empezar a embarrarle la cancha al gobierno y tratar que tenga alguna chance el peronismo. Pero mientras tanto el peronismo debe reorganizarse. Este informe lo prepara Fernando Carnota porque tiene información, tiene información, esta placa o este plano, esta panorámica, les vamos a mostrar esta infografía. Y es justamente, habla de cómo viene el PJ para lucharle a Cambiemos el gobierno en el 2019. El peronismo estaba como vencido y sin embargo volvieron a vivir después de los últimos datos económicos. A ver, Fer, todo tuyo. Volven a vivir, pero divididos. A ver. Cristina está en el centro de escena porque como dice Eddie, es la única que hoy tiene 35% de los votos en la provincia de Buenos Aires, que es lo más importante. Digamos que todos la miran a Cristina igualmente. Ahora, algunos la miran a Cristina porque la quieren afuera y otros porque la quieren adentro. A ver. U otros porque la quieren adentro si es que la necesitan. Vos fijate, hoy el peronismo está más o menos reagrupado así. Esto no significa que quede así para el 2019. Vos tenés los gobernadores y tenés los intendentes como dos ejes principales de la reorganización del peronismo. Y tenés el kirchnerismo que a su vez nuclea a algunos intendentes y a algunos legisladores. Casi ningún gobernador. Alicia. Pichetto está en el bloque de los gobernadores y es importante porque, entre otras cosas, maneja el Senado. Maneja el Senado por más que Cristina esté en el Senado porque tiene el mayor número de legisladores. Hay un bloque que es gobernadores, Miguel Ángel Pichetto en el Senado y los gordos de la CGT. O sea, no estamos ya no ahí que hoy por hoy está alineado con el kirchnerismo dentro del sindicalismo. Sergio Massa, aparte. Florencio Randazzo, aparte. Pero esto qué, porque acá son todos... Lo que yo tengo acá son todos peronistas. Te aparece Juanchi Zabaleta, Cato Pody, Sinsaborralde, Randazzo. Está bien, pero hasta ahora me estás dando un rompecabezas y yo no sé qué pieza va al lado de cada pieza. Es que todavía no están. Vos fijate, hoy podés reagrupar a los gobernadores que están todos en un mismo lugar, lejos de Cristina. Pará, pará, qué sé. Si todo esto que tengo acá, Fer, se une, es factible que puedan ser gobierno en 2019. Si todo esto acá se une. La única chance que hay... Pará, pará, pará. ¿Qué de todo esto de ninguna manera es unible? Bien, buena pregunta. ¿Qué de todo esto sabés que no va a haber un unión posible? Esto, esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cristina odia al PJ, el PJ odia a Cristina. Cristinismo. Es imposible que el kirchnerismo hoy esté inmerso en el PJ o que el PJ acepte que Cristina esté adentro del partido. Esto es imposible. Bueno, y te hago una pregunta ligada a un off que yo tuve con un alto dirigente de una de las tres espadas de este gobierno y me dijo lo siguiente. Si Cristina se une a esto para ganarnos a nosotros, me dijo así, no pueden ganarnos porque con Cristina adentro se le van un montón de votos que sin Cristina sí los votarían. Ahí está la clave. Sí los votarían. Si no la tiene la Cristina, le faltan los votos de Cristina. Por eso yo te digo que la evaluación es que Cristina se corre. Y ahí el kirchnerismo obtendrá sus referentes. Cristina se corre y corriendo sí se lleva. El peronismo con el Chivo Rossi hay que hablar. Ahora, ¿a Massa lo pusiste al lado de todo ese grupo a propósito? No, no. A Massa está aparte. A Massa al lado de Pichetto y Gobernadores y Daher. Sergio Massa está preparando el relanzamiento del Frente Renovador. Y además lo está pensando con un Sub-35. Marco Lavagna va a ser un personaje importante en esto. Los intendentes, tanto los que están alineados hoy con el kirchnerismo como los que están en contra del kirchnerismo, también van a tener un rol muy importante. Primero porque cada uno va a buscar retener su territorio más allá de lo que haga Cristina. Con lo cual estarán con quien les dé voto. Ojo, porque si les da voto María Eugenia Vidal, algunos están dispuestos a ir con María Eugenia Vidal. Fer, interesante. Lo tuyo. Vamos a informar un poco vamos a meternos con todo lo que tenemos. María Eugenia Vidal, gobernadora de nuevo o presidenta? No, María Eugenia Vidal no va a ser candidata a presidente. Pichetto tiene una llave que le interesa a Cristina, que es el pedido de desafuero que hizo Bonadio en la causa por la denuncia de Nisman para que sea destituida. Y esta semana la Cámara Federal va a ampliar la base fáctica de la denuncia contra Nisman. Acá esta persona me escribe, le confío muchísimo porque tiene muy buena información. Observá quién es. Y me pone, el cierre es más a Pichetto. Muy buena información de Maxi. Es probable que Cristina incluso quede inhabilitada por ocupar cargos públicos. Porque Pichetto tiene la llave que avanza. Si le dan los votos en el Senado y aprueban el pedido de desafuero de Bonadio, Cristina... Pero el Senado nunca, no tiene esa doctrina. El Senado los refugia. Yo sé que hay una cuestión corporativa pero es una llave que tiene Pichetto en la mano. Vos sabés que esta semana o la semana que viene la Cámara Federal va a aumentar la base fáctica del asesinato de Nisman y va a ser investigada Cristina. Por el pedido de la mamá. Y el juez de la economía con Maxi. Vamos a hablar de... Vos tenés... Carrió dice que se desmanteló un lobby inmobiliario sobre Campo de Mayo con este proyecto del Parque Nacional en Campo de Mayo. Vamos a hablar de esto. Estamos esperando a Melcoñán. Hablemos de la UTN. Dale. ¿Qué es esto que tenemos y vamos preparando las notas? Sí, gran laburo de los chicos de producción de animales. Le mando un abrazo a toda la producción de Jotax, a toda la producción de Jotax. Es un lujo estar trabajando con ellos. Está Fabén Gijón, Juan P. Romero, Cristian Sedan. No me quiero olvidar ninguno. Sigamos, dale. Entre 2003 y 2015 el Ministerio de Acción Social con Alicia Kirchner enviaron 18 millones de pesos a un... Contrataron a un montón de gente de la Universidad Tecnológica Nacional La Plata para que hagan auditoría sobre los planes de trabajar. Los planes de trabajar son algunos de los subsidios más importantes que da el Estado. Bueno, se descubrió que esa plata esos 18 millones de pesos no fueron a los contratados es más que los contratados ni sabían que habían sido contratados. En el camino alguien se afanó la plata no se sabe si el Ministerio de Acción Social o si el rector de la UTN. Lo que vamos a ver ahora son a dos de los estudiantes que tendrían que haber cobrado la plata te aviso que entre la lista de supuestos beneficiarios hay algunos estudiantes que en el camino se murieron estos fueron los motivos por los cuales saltó todo esto. Y seguían cobrando o sea alguien iba a cobrar con los chicos fallecidos. Se le afanaba la guita. Vamos a escuchar a dos de los estudiantes que nunca cobraron plata al denunciante y al rector de la UTN que se hace el distraído en poco tiempo ojo que puede terminar preso. Decime el apellido del rector. El rector y acá te muestro acá tengo a Carlos Eduardo Fantini no tiene nada que ver con Alejandro Fantini vean el palo vean esto porque también va a dar que hablar la gran estafa en la UTN La Plata Germán ¿cómo surgió esta investigación por una millonaria de afraudación al Estado en la que estaría involucrado el Ministerio de Desarrollo Social que comandaba Alicia Kirchner y la UTN de La Plata? Habían confeccionado una serie de listados con presuntos becarios que hacían esas actividades y que en realidad era todo falso. Muchas de estas personas en realidad aparentemente fueron copiadas directamente sus nombres del padrón de graduados Es una de las hipótesis porque básicamente está exactamente escrito igual incluso con mayúsculas y después te salta otros nombres que están escritos con minúsculas ¿Podemos comparar por ejemplo con el padrón de graduados de la UTN de Santa Fe a ver si coinciden los nombres? Esto que estás haciendo vos en este momento tranquilamente lo podrían haber hecho las personas que armaron digamos este listado Es una maniobra muy burda prácticamente Gabriel Ramón Krenz Acá está la misma persona Vemos también el número de documento Agosto de 2013 Debajo de él aparece otra persona que se llama La Orden Diego Eduardo Y también la vemos acá En el mismo listado en este caso de personas que supuestamente trabajaban para este programa Surge como beneficiario de una beca en los años 2013 2014 y 2015 Lo único que tenemos propio de nacimiento es el nombre ¿No? Y que alguien lo use de esta manera no es muy bueno Lo que yo espero es que por lo menos uno vaya preso Incluso detectamos que al menos una persona a la que figura como becario en 2013 había fallecido durante el 2008 Blas Alfredo Ángel con su número de documento dice que percibió 11.200 pesos Incluso nosotros pudimos acompañar en el expediente la propia partida de defunción de esta persona que constata que murió cinco años antes de que le libraran cheques a su nombre Se libraron más de 1.040 cheques por un total de 14.600.000 pesos ¿Qué tiene para decir de la denuncia que hay en su contra por defraudación contra el Estado en la UTN de La Plata? Absolutamente no tiene nada que ver ¿Fantini esta su firma? ¿Se la puedo mostrar? Sí Usted es Carlos Eduardo Fantini Sí, sí Está al lado de la firma de Carlos Castagneto que era el segundo de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social Este convenio lo firmó usted Es el convenio mediante el cual se cometió esta presunta maniobra delictiva Presunta Presunta maniobra delictiva Presunta Nosotros hemos sido engañados ¿Usted reconoce que acá hubo un fraude? No, no lo sé La justicia lo dirá ¿Necesita que se pida la justicia para determinar que eso es una estafa? Pero, señor pero no lo hicimos nosotros No tenga ninguna duda Si eso es como dice la denuncia nosotros hemos sido engañados No tenga ninguna duda La verdad que gran nivel el señor que es Fantini con I final y Carlos Castagneto que hoy es diputado que era el segundo de Alicia Kirchner Recién lo escucharon a Fantini ¿Esto está judicializado? Está judicializado Lo tiene el juez de la plata el mismo que mandó a traer de Uruguay mandó a detener en Uruguay a Balcedo y ojo que en cualquier momento puede ordenar detenciones así que el rector de la UTN debería estar preocupado ¿La UTN dejó algo sin hacer? Sí, porque es verdad varias de la UTN Fueron los chicos a preguntarle a Castagneto al otro que firma y miren lo que decía A ver ¿Esta es la firma suya? Sí, es mi firma Sí, sí, es mi firma La UTN con nosotros cumplió nos entregó los informes Ahora el problema de la contratación de la UTN es un problema estrictamente de la universidad nosotros no tenemos potestad de auditar a la universidad a quien contrató Digo más hay una persona que había fallecido hacía 5 años y figuraba en este listado como consultor como si estuviera trabajando Vuelvo a insistir repudio esto y no comparto para nada si es así como dice usted lo que realizó la UTN en ese momento pero vuelvo a insistir quiero que quede muy claro la responsabilidad no es del Ministerio de Desarrollo Social es de en este caso el ejecutor que es la Universidad Tecnológica Nacional y si lo tengo que firmar lo vuelvo a firmar ¿por qué lo digo? ¿porque esto lo firmé yo? porque es imposible supervisar un programa de 100.000 personas entonces para supervisarlo hay que tener los mecanismos de Contralor más allá del mecanismo que tenía el Ministerio con su unidad ejecutora para poder corroborar el Ministerio no se puede hacer cargo de todos los miles y miles de convenios que ha suscripto durante 12 años y medio a lo largo de la lancha del país Ale, esto es el jugo del gran bonete porque vos te das cuenta el ex ministro dice que el responsable es el director de la UTN el director de la UTN dice que que es la fundación UTN el mismo monstruo operandi que utilizaron en Río Turbio lo que falta acá es el gran personaje de todo esto que es Debido la UTN era una aliada estratégica de Debido y acá en vez de controlar los planes sociales usaban nombres falsos truchaban los informes y falta nada más y nada menos 14 millones de gran cuestionado te voy a agregar otra millonada que pusieron también con la UTN y nunca salió la medición biométrica para la entrada de las canchas ese era otro y eso también era Debido la que presentó ah, Rondazos te acordás que la medición biométrica nunca se dio había gente que la presentaban con Cristina y fuera y no funcionaba Castagneto Castagneto Macanudo no te comas un asado con Castagneto porque te pone a la parrilla ¿por qué te reías vos? repudio repudio esto a Martini lo tiró lo tiró a la parrilla pero ¿sabes qué pasa? ahí hay una cuestión porque vos date pero no pero date cuenta el despropósito de lo que dice este señor ¿cómo nos vamos a cómo vamos a estar en condiciones de controlar todos los planes que hacemos? sí, para eso te pagan para que los hagan y los controle no, la responsabilidad es del ejecutor o sea el que decide organiza y financia no es responsable es responsable el ejecutor a ver el hilo más delgado es Fantini Fantini señores esto lo vamos a seguir mañana seguramente habrá repercusiones acelero la mesa porque a las 2.65 estaremos sentados 12, 2.65 con Carlos Melcoñán pasamos a otro tema y también ligado a maniobras que deberán explicarse en la justicia contame qué pasó con Dietrich o qué pasa con alguien cercano a Dietrich te voy a contar hace unas semanas se está trabajando y mucho en el juzgado del juez Ariel Lijo muchísimo sigilio por esto que venimos contando por las distintas causas que manejan respecto del gobierno acaba de firmar el juez Ariel Lijo exhortos a Uruguay y pidió declaraciones juradas de un funcionario perteneciente al gabinete del ministerio de transporte de Dietrich estamos hablando de Gustavo de Lesnider ese es el nombre que hoy está en la mira está imputado está acusado por la procuraduría de investigaciones administrativas la denuncia surge ahí la denuncia en realidad tiene que ver con que él trabajaba en las vías navegables le cobraba supuestamente a todos los proveedores todo lo que necesitan los barcos él era práctico esta alguna vez lo hablamos con el tema del SOMU cobraba a través de una empresa Río Plat le cobraba todos los servicios pero no le daba factura y esto aparentemente sería desviado de empresas offshore en Bahamas y hasta ahora se habrían registrado por lo menos tres propiedades en Miami cuentas en Bahamas y tres propiedades en Miami atención porque esto podría ser un dolor de cabeza enorme otro dolor de cabeza enorme para el gobierno enorme exactamente es uno de los funcionarios del gabinete de transporte las medidas que están pidiendo son urgentes las acaba de pedir Lijo y pidiendo los exhortos a Uruguay Lijo o Bonavio no no Lijo 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 con máximo sigilio lo venimos trabajando con Fabián Gijón ya hace varias semanas porque realmente había un hermetismo dentro del juzgado porque no querían hablar de un funcionario otra vez un funcionario un offshore otra vez algo muy parecido al SOMU el apellido es Del Snider Del Snider exactamente es miembro del gabinete y el tema son las empresas navieras que en algún momento empezaron a pedirle facturas porque le decían mira vos me das todo esto supuestamente no sé el remol que me acerca hay un montón de cuestiones que tienen que pagar los buques extranjeros dame una factura bueno esas facturas no existían empezaron a exigir cierta transparencia estas facturas no existían él aparentemente ahora ya no estaría relacionado con esta empresa pero si lo que están buscando son las cuentas que tiene afuera y los tres edificios en Miami que tendría algún nombre acordate que este fue el que denunció a Doniate que es otro de los que maneja el negocio de las agencias marítimas Del Snider lo denunció fue el que impulsó la denuncia y Doniate fue nombrado por el presidente Macri el año pasado así que esta historia es muy buena porque hay una pelea detrás de esto realmente sabrosa pero digamos mirá todo lo que pasaba en las vías navegables se hicieron fortunas y como vos decís es otro dolor de cabeza para el gobierno explicando algo que se repite constantemente desvío en realidad esto es peor porque acá hay una maniobra delictiva que tiene que ver con el desvío con no dar factura y con el desvío de esa guita que cobraban a empresas offshore y a departamentos en Miami hoy es primero de marzo jueves hoy es jueves creo que entre ayer y entre el martes y el miércoles se firmaron estos exhortos de una denuncia que se hizo también con mucho sigilio por parte de la PIA con mucha moderación lo hizo su titular en el mes de diciembre estoy leyendo incluso ya también algunos medios que lo han levantado como por ejemplo levantado no en realidad lo publican también hace o sea que esto esto es de hoy creo que 5 de la tarde Nova Argentina también lo publicó ahora un funcionario de Dietrich denunciado por corrupción esto lo publicaron a las 5 de la tarde o sea que empieza a hacerse público lo que está contando Romy Gustavo Deller-Snyder o Deller-Snyder Deller-Snyder debe ser que se desempeñaba como práctico en el río Paraná atención con esto porque esto puede complicar esto va a ser tema mañana seguro sobre todo por los exhortos porque ya se tomaron medidas muy graves como son justamente los exhortos y el pedido de las declaraciones juradas en general las declaraciones juradas ¿Ya le encontraron algo al tipo afuera? Bueno, en principio están tratando de ver qué pasa con estos 3 departamentos en Miami que no sería menor y con esta cuenta offshore donde derivaría lo que no digamos lo que no facturaba a las empresas por los servicios que tenía que proveer El día que se investigue realmente los negociados y el curro que hay en la hidrovía es un escándalo es una bomba neutrónica Bueno, desde que está preso el caballo Suárez bajaron 30% el costo portuario Increíble Sí, pero acá te están contando un negocio de diciembre Hablando de puertos Esto fue cuando estaba en su actividad privada Es decir, a él le van a reclamar por esos departamentos si se comprueba evasión impositiva ¿A de la Schneider? Claro, no es Él tenía antes de ser funcionario No sería un hecho de corrupción actual Hablando de puertos De todos modos también si se comprueba es un delito Si se comprueba es un delito Si se comprueba es un delito Es un delito de evasión impositiva porque cuando tenía su empresa privada en vez de darte la factura por los servicios no te daba factura trabajaba en negro según lo que dice lo que está investigando el juez Lijo Una línea nada más les adelanto que se viene un escándalo con el puerto de la plata porque el consorcio de puerto de la plata está muy complicado porque el presidente de este consorcio otorgó un aumento de casi el 35% a los trabajadores sin acuerdo del directorio Lo digo porque ayer hubo una nota de todo el directorio poniendo esto en el tapete y esto le va a saltar a María Eugenia Vidal en plena negociación con los docentes en donde tienen que aceptar un 15% de aumento 35% de aumento sin acuerdo del directorio Esto es un escándalo en puerta para María Eugenia Vidal Otro escándalo en puerta y me meto en minutos con Maxi ¿Quién tiene el conflicto docente? ¿Quién me lo trajo? ¿Quién lo va a presentar? Lo que tenemos es el mapa nacional de cómo está el conflicto docente en la Argentina hoy ¿Quién empezó y quién no empezó? Sí, preparame con Maxi el verdadero o falso de la economía anunciada por Macri y la otra grieta la pirámide social de Macri proporción de salarios de las clases sociales y además lobby inmobiliario queriéndose quedar con Campo de Mayo te lo cuenta Santoro estamos esperando hoy te hago laburar parate de nuevo vamos a ver otra infografía que trajo Fernando Carnota estamos hablando entonces del mapa nacional el mapa argentino de cómo está el conflicto docente hoy sé que Totem se llamaba un boliche de Rafaela ahí vamos a Totem vamos a Totem te llamamos a Totem ¿Quién pone el auto hoy? pon el auto Edi vamos a Totem no suena decente Odisea 2001 en la película exactamente acá lo vas a tener porque está toda la provincia fíjate lo hacemos rápido porque son todas las provincias ¿no? Buenos Aires no hay arreglo rojo es que no arranca rojo es que no arranca verde es que arrancó rojo es que no arranca verde es que ya arrancó o que va a arrancar si es que todavía no arrancó amarillo está en duda vos fijate el país está realmente complicado este semáforo que ustedes están viendo es la explicación de por qué Argentina está como está una vergüenza esto es después también las causas judiciales lo que es el Chorea Fantini y todo lo demás pero esta es la verdadera explicación ¿puedo hacer un breve aporte? eso es escuela pública digo porque mis hijos ganaron la escuela privada y sí tuvieron clases y empezaron las clases no es menor no es un dato no es un dato menor rápido te digo Buenos Aires está en duda no hay arreglo todavía en Cava no hay arreglo y hay paro el lunes y martes disculpame el tema de Buenos Aires es el presentismo el tema de Buenos Aires es todo porque tampoco digamos aceptan lo que le están ofreciendo de aumento salarial que es ese 15% partido en 3 este es el semáforo y con el semáforo yo te digo Buenos Aires no tiene arreglo no se sabe todavía si va a haber paro o no Cava va a iniciar el ciclo lectivo es muy gracioso porque van van todos para la fiesta de inicio y después van al paro el lunes y martes dejame vender esto y rápidamente sigo con lo que había vendido vamos con la otra grieta la tiene Maxi Montenegro preparamos el lobby inmobiliario que se quería quedar aparentemente lo que nos va a contar Santoro con Campo de Mayo hoy te dimos un adelanto atención te contamos del del acuerdo confidencial hasta que lo tomó Maxi Montenegro y te lo contó entre Sergio Massa y Pichetto el peronismo se reagrupa parece que Cristina se baja el 2019 y van a buscar el gobierno en el 2019 estamos charlando minutos con Melcoñan Maxi verdadero o falso de Macri hoy vamos a contar un poco los puntos principales desde el punto de vista económico lo que dijo hoy Macri Macri dijo lo peor ya pasó y ahora empiezan los años en los que vamos a crecer por muchos años dijo Macri esto generó un gran revuelo en la oposición y demás pero es cierto y fijate el gráfico te voy a mostrar que Macri este año va a lograr romper la maldición de los números pares Argentina desde el año hace 6, 7 años más de 7 años que no logra crecer dos años consecutivos y sobre todo no logra crecer los años pares es decir los años en que no hay elecciones sin elecciones claro mirá 2012 la economía estos son datos oficiales del INDEC cayó 1,1% 2013 la elección que Cristina puso todo contra más en la provincia de Buenos Aires y perdió creció 2,3% pues pusieron todo 10.000 millones de reservas bancos central se gastaron en la elección 2014 la devaluación de Kicillop caída de la economía 2,6% 2015 tiraron todas las reservas que quedaban del banco central y dejaron nada en diciembre del 2015 la economía creció 2,4% 2016 llega Macri y hace el ajuste de los años pares devalúa aumento de tarifa la economía cae 2,3% de recesión este año se conoció ayer el dato oficial perdón el 2017 el año electoral que el gobierno puso la obra pública dejó clavado el dólar hasta la elección bueno hizo la gran economía de elección la economía creció 2,8% y este año el gobierno pensaba que la economía podía crecer 3,5% así estaba en el presupuesto 2018 bueno va a crecer menos pero va a crecer la economía salvo que ocurra una catástrofe a nivel internacional se corte el financiamiento y eso generaría ya otro escenario totalmente distinto salvo que haya un cisne negro algo imprevisto a nivel internacional la economía va a crecer ¿cuánto va a crecer? lo vas a hablar con Melconián seguramente alrededor del 2,5% 2% pero va a crecer en tema que trajiste ¿tenés otro verdadero falso de Macri? o te puedo preguntar de la grieta de la otra grieta te digo dos verdaderos falsos más de Macri entonces verdadero que vamos a crecer lo que no sabemos es si está garantizado para crecer varios años más este año va a crecer poquito vamos a ver el año que viene Macri dijo que ya se alcanzaron los niveles de empleo superiores a el que tenía Cristina en diciembre del 2015 y esto es cierto esto es cierto pese a lo dan los datos oficiales del Ministerio de Trabajo lo que se llama el Sistema Integrado de Previsión Argentina el SIPA muestran que el trabajo registrado hoy fijate el dato es el dato oficial diciembre del 2017 diciembre del 2015 hay 353 mil empleos más que cuando se fue Cristina pero proporcionalmente teniendo en cuenta el crecimiento bueno claro teniendo en cuenta el crecimiento poblacional más 2,9% de crecimiento como la población crece 1,1% por año es un crecimiento muy leve porque creciste apenitas un poquito por arriba de lo que crece la población pero si vos fueses mi profesor y yo te muestro este número ¿me aprobás o no me aprobás? te diría se destruyó empleo en el 2006 se recuperó en el 2017 y se está creando un poquito arriba de empleo de lo que estaba en Argentina y te diría sobre todo estos datos mirá mirá el desagregado ¿dónde se creó empleo? estos son datos que elaboramos en exclusiva de la información que tiene el Ministerio de Trabajo que hace lo imposible para que no puedas leer bien cómo son los datos porque esto muestra mirá cómo se atentó me coñan se acerca a Carlos al monitor y mira allá afuera te voy a decir que es efectivamente así mirá asalariados privados es decir el trabajo formal asalariado en el sector privado 108.000 trabajadores más que cuando se fue Cristina un crecimiento de solo 1,7% ni siquiera acompañó el crecimiento poblacional de los dos años monotributistas estalló 142.000 monotributistas más 9,8% de crecimiento ¿eso qué significa? ¿es bueno? y no porque en general es un empleo que tiene menos condiciones de formalidad que el empleo asalariado no tiene vacaciones no tiene empleadas domésticas empleadas domésticas creció la lista que se chororan de AFIP dale creció 6,7% las empleadas domésticas bueno puede haber habido más blanqueo digamos no está claro que sea crecimiento empleados públicos autónomos cayó pero fíjate esto el empleado público y Melconian se le eriza la piel con esto 106.000 empleados públicos más que cuando se fue Cristina nacionales o provinciales o provinciales pero no dicen que rajano deben ser 100 deben ser provinciales esto es nacional esto es provincial y es municipal los tres niveles de gobierno y a nivel nacional también se creó empleado público 106.000 empleados públicos más 3,4% de crecimiento más del doble o el doble del crecimiento del empleo asalariado privado y fíjate la última línea que también es preocupante monotributistas sociales ¿qué son? planes sociales se formalizó a las cooperativas de trabajo con el monotributo social 18% de crecimiento en la era Macri ¿de planes sociales? del monotributo social pero si tenés tenés a todos los piqueteros cortándote diciéndole que no le dan más planes sociales igual hay que ver ahora qué pasa para que vuelvo con la otra grieta Santoro hoy Carrió que Carrió es como esa máquina que le jugaba Kasparov al ajedrez que le salía siempre para el otro lado con la movida que esperaba Kasparov es imposible es la Deep Blue creo que se llamaba la máquina chame habló de lobby inmobiliario en Campo de Mayo tenemos un pequeño video explícame dale presentalo de qué se trata pero poneme en auto la situación porque el presidente en su discurso hoy al Congreso anunció que una parte de Campo de Mayo va a ser usada para crear un nuevo parque nacional y después te paso un adelanto sobre este tema dale lo tenemos a ver lo compartimos qué evaluación hace el discurso del presidente me encanta gracias hay algo que no dijo le hubiera gustado que le dijera pero lo hablo con él mira Lilita que saluda a sus fans una foto Luján manda saludos tiene mucho fan Lilita aquí muchos fans tiene que dejó el discurso al presidente finaliza el discurso me encantó hola mi amor gracias mi amor ¿se gustaron en los últimos días? ¿charlaron? no yo no soy una autoridad pública importante así que hablo con el jefe de gabinete con Mario Quintana con Fernando Sánchez pero todo bien ¿cómo va a estar el 2018 políticamente? ¿cómo lo ve? un poco difícil al principio porque hay una tradición argentina que es diciembre y marzo Adviento y Cuaresma es un desastre y enero por eso yo me quedé 20 años en enero y ahora me fui sabiendo que no iba a pasar nada ¿qué le dejó? que Campo de Mayo sea Parque Nacional es una decisión histórica que evita que los negociantes y los que hacían lobby por la capital por eso se fue Suñé se terminó no hay más presiones de los que querían quedarse con Campo de Mayo para desarrollo inmobiliario vieron que sirve sobre el tema del aborto que se abre el debate cuál es su postura él no abrió el debate no sé para mí el debate es el hambre a mí me preocupa el hambre de los vivos y saben que yo soy del norte y soy autora de la ley de salud reproductiva ¿qué opinas de la denuncia en su contra de Moyano? me encantó porque era el último corrupto que me faltaba yo le gané a todo desde Mén era la fecha pero nunca me tocó ¿orgullosa de que la haya denunciado en Moyano? orgullosa ¿qué piensa de la ausencia de Cristina? no opino yo tampoco venía es lo mejor no crea conflicto yo nunca vine a las inauguraciones de ella ni de Kirchner porque generaba violencia debería ser convocado por San Paoli ¿eh? ¿viste ese momento que es el jugador que tenés? bueno cuando hablo de Zunier ¿el chapa Zunier? no no tiene nada que ver Rubén ahora cuando lo tengas a Melconian perdón no dejes de preguntarle si Lautaro Martínez tiene que ir a Rusia no pero pará está comando unos papeles Carlos ahí está atento está concentrado hablame de esto que tenías vos ¿qué es esto? es lo que hablaba del jefe del ejército Diego Zunier que fue pasado a retiro y dice que la causa que fue pasado a retiro es esto 8000 8000 hectáreas tiene Campo de Mayo fue creado por el general Roca a finales de ¿pero qué iban a hacer acá en Campo de Mayo? Campo de Mayo ahora es la base de las guarniciones militares del ejército argentino son 8000 hectáreas la capital federal tiene 20.000 para tener una idea una hectárea en Tigre ahí nomás sale 2 millones de dólares ¿por qué? es la mitad de la capital federal esto es Don Torcuato cerca de Don Torcuato está rodeada por San Miguel Tigre pasa el camino de buen aire por ahí va a quedar un pulmón dentro de la ampliación del Gran Buenos Aires ¿cuánto va a ser el parque nacional? bueno es lo que están diciendo del Ministerio de Defensa que entre unos 3000 y unos 3500 hectáreas van a pasar a ser un parque nacional para mantener la fauna y la flora pampeana eso es lo que dice que está muy bien y que ella lo que dice es que lo que se quería hacer acá era lotear esto y hacer un country privado hubo proyectos para intentar hacer eso ¿qué dicen desde el gobierno? que nunca se manejó en la agencia de bienes del estado la idea de un country que si lo que se va a hacer y esto es completamente exclusivo se va a hacer un parque logístico un parque logístico de 200 o 300 hectáreas junto con el parque nacional para que toda la logística de los camiones que abastecen a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires pase por ahí y pueda descomprimirse lo que se hace acá en la ciudad de Buenos Aires bueno en un capítulo todos los camiones en la preservación de la flora y fauna dio un susto con el tema de su salud va a haber bueno hay una contradicción ambientalista que acaba de señalar el maestro hoy Lilita dio un susto con el tema de su salud se descompensó estando en Aeroparque haciendo migraciones al principio se dijo que se había desmayado no se desmayó pero se descompensó la estabilizaron nuevamente le bajó la presión y pudo finalmente tomar el vuelo que iba a tomar dame dos temas más rápido tengo con Maxi la otra grieta toco el tema de hoy de arriba que apareció una denuncia de Brasil y ya me voy a echarar con Belcoñán Maxi ¿qué es la otra grieta? a ver la grieta de los sueldos ¿qué es esto? es la pirámide es la pirámide de ingresos que realiza el consultor Guillermo Oliveto junto con la consultora Cantar World Panel que investigan exactamente cómo consume la sociedad y qué consume el consumo masivo estamos hablando de alimento limpieza productos de higiene personal y lo que muestra esa pirámide si querés la veamos ahí un toque te la muestro al totem ahí está fíjate esta es la distribución de ingresos en la sociedad argentina la clase baja tiene es esta porción de la sociedad tiene en promedio ingresos familiares por 7000 pesos es la clase bien baja la que está abajo es la pirámide interesante que del otro lado vos que estás viendo el programa te ubiques a ver dónde estás en esta pirámide ubicate con tu familia ubicate vos dónde estás en esta pirámide que nos muestra Maxi clase baja 7000 pesos de ingreso familiar promedio 17% de la población esta es la clase baja superior algunos dicen clase media baja 14000 pesos de ingreso familiar promedio es la más nutrida franja de la pirámide son 15 millones de personas 33% de la población argentina acá tenés una clase media si querés también baja 28000 perdón 28000 pesos de ingreso familiar promedio para con 28 lucas se dice en clase media baja 28000 pesos de promedio clase media media 55000 pesos de ingreso familiar promedio pero yo creo que el otro lado a ver lo que defiende a montenegro a maxi es que él es un empírico él es un un cientista él se basa en números él no tira por tirar porque el otro lado muchos deben estar haciendo 55 lucas para hacer clase media entonces cuánto quedan de clase media bueno yo te voy a decir una cosa yo te estoy contando cómo se organiza en estas consultoras de consumo masivo la pirámide de los ingresos cuando le preguntan a la gente no es que lo pusiste vos por ponerlo esto lo hace a través de esto lo hacen las consultoras de consumo masivo como se está diciendo vos cuando le preguntan a la gente usted que se considera clase media clase alta o clase baja el 80% de la población argentina se considera clase media por eso los políticos muy interesante clase media pero ustedes que están viendo el programa cuántos de ustedes ganan 55 lucas por mes para considerarse clase media ingreso familiar toda la familia todos los integrantes de la familia y arriba todos se consideran clase media en la argentina por eso los políticos hablan de la clase media no hablan de la clase baja y escucha y estas empresas de consumo masivo a ver que consideran por clase alta o media alta 180.000 pesos de ingreso familiar promedio clase media alta y clase alta la cúspira de la pirámide son el 5% de las familias argentinas tienen un ingreso de 180.000 pesos te hago otra consulta perdoname porque yo por ahí te juego una pelota que no estás preparado nosotros nos gusta el tenis estás preparado para jugar con slides y te juego alto al revés en Alemania o en a ver si vamos con Alemania en Alemania o en Suecia esta pirámide como es bueno son pirámides más o menos claro son pirámides que si se quiere las invertís claro no son pirámides que tengan que estén tan empinadas digamos son pirámides que son más anchas están más engordadas acá en el medio mucho más engordadas acá en el medio es un rectángulo y con ingresos en los sectores bajos que son muchísimo más elevados que los argentinos ahora que es lo interesante de esto que está pasando con el consumo porque Macri habla hoy de el crecimiento invisible está volando la venta de autos voló el primer trimestre fue la mayor venta histórica de la industria automotriz la venta de autos va a llegar este año a más de un millón de autos vendidos bueno la venta de autos la construcción pero qué está pasando por qué la gente no percibe eso bueno estas franjas de acá arriba si se quiere de clase media para arriba clase media alta más o menos en la era Macri defendieron más o menos el consumo masivo el consumo masivo en el 2016 cayó 4% el año pasado volvió a caer otro 2% a nivel general este sector ya en los últimos meses ha dejado de caer en el consumo masivo por qué porque acá hay mucho consumo vinculado al dólar todo el tema del auto son los que tienen acumulado dólares en el colchón mucho consumo bueno los que se van a Chile a hacer las compras más baratas en el exterior bueno y mucho consumo también en esta franja vinculado al crédito que también se ha reactivado el crédito para consumo para la compra de autos para la compra de motos bueno los créditos hipotecarios en esta franja que es la clase baja es la clase que se ha recuperado en los últimos meses está aumentando el consumo eso muestran las consultoras la clase baja en esta franja está aumentando el consumo masivo estamos hablando de alimentos limpieza higiene pero perdón Maxi si juntás 7 lucas en un grupo familiar el gobierno ha puesto en qué podés en qué podés gastar un banco si tenés 7 lucas de comés ni comés aumentado en proporción a lo que son sus ingresos ok el gobierno ha puesto mucha plata acá mucha plata te doy un ejemplo acá están la mayoría de los jubilados que cobran la mínima el 70% de los jubilados el gobierno dio el año pasado 2 millones y medio de créditos argenta que eran créditos de 20 mil 30 mil pesos todo para elecciones que fueron a esta franja se multiplicaron los planes sociales la reactivación de la construcción fue a esta franja cuál es la franja que está tirando para abajo todavía el consumo que puedo jugar yo cuál es de todo esto están todos golpeados la mayoría pero para mí está sufriendo mucho esta y esta bueno acá exactamente como vos decís esta franja que es la más numerosa 15 millones de personas esta clase baja superior o clase media baja le están dando con un masazo porque los tarifazos no tienen tarifa social ya con 14 mil pesos de ingreso familiar o 20 mil 25 mil pesos de ingreso familiar no los cubre la tarifa social como si la cubre esta franja de los tarifazos no tiene créditos no están llegando los créditos a esta franja los créditos están un poquito más arriba de esta franja no tienen dólares entonces esto es lo que está según los expertos y ojo que esta franja mucho votó a Macri ahí acá muchísimo exactamente esta es la franja tenés razón muchísimo para Macri te quiero decir algo sos muy bueno loco sos crack solamente te lo diga al aire y mirándote ahora sos crack crack Max tiramos un revés la próxima tiramos un revés un lujo un lujo colaborar a tu lado Maxi vení Romy antes irme con Melco qué pasó con Arribas Arribas estaba tranquilo la causa se acuerdan la famosa causa por el lavallato Meireles etcétera está en la corte suprema por dos cuestiones primero para ver si se reabre y se revisa y por otro lado como cuando esto pasó él no era funcionario público en esos famosos 76.000 que eran del mobiliario después no eran del mobiliario bueno como él no era funcionario público lo que se está evaluando es si la procuraduría de investigaciones administrativas puede o no intervenir porque la verdad que en ese momento era un privado en principio estaba tranquilo Canicova Corral había cerrado la causa rápidamente sin mucha diligencia lo que se conoció hoy es otra vez en el marco de la causa del lavallato que hubo varios allanamientos y allanaron a alguien que se llama Atila Rey Silva quien es bueno un desconocido pero para arriba debe ser su peor dolor de cabeza otra vez vuelve a ser el famoso intermediario el que le compró el departamento que le pidió los muebles que dijo que se los dejen bueno en el marco de este allanamiento aparece este tipo otra vez con una y cuando empiezan a investigar la policía brasileña llega a la a la conclusión por lo menos en principio de que hay una un direccionamiento de dinero después de hacer una triangulación que llega a la cuenta de Gustavo Arribas en este caso por 850 mil dólares cosa que él desmintió absolutamente ¿cuál es el nexo? este hombre Atila Rey Silva del mismo que le había comprado el departamento evidentemente tiene una relación con Meireles con este bolsero le había comprado el departamento o los muebles arriba y ahora aparece otra vez allanado y el camino lo vuelve a llevar a Gustavo Arribas que ya hizo hoy su descargo desmintió absolutamente bueno todo lo que dice la policía brasileña les agradezco a todos esta noche hermosa que me han regalado y nos han dispensado los vemos mañana si los quiere gracias Dani